Su historia en Bolivia se escribió con talento, el mismo que durante mucho tiempo lo tiene en la vitrina más selecta de los jugadores extranjeros en el país. Sandro Coelho es un símbolo gualdinegro que nos comienza a contar. Yo soy una persona tranquila, sé tanto allá en la cancha como en mi casa, no soy una persona de hablar mucho, como te digo, soy una persona tranquila y trato de hacer lo mío y cuando puedo trato de ayudar a algunos compañeros. Está claro que nuestro invitado de hoy es todo un caballero, con una vida construida para correr tras el balón. Yo debuté en Botafogo de Río de Janeiro con 17 años, un partido de campeonato brasileño contra la victoria de Bahía, o sea, estaba de suplente en la banca y con 10 minutos se lastimó un jugador, yo era chico todavía y en esta época en Botafogo había jugadores de selección brasileña, Renato Gaucho, Mauro Galvão, o sea, eran jugadores con muchísimo peso y con una trayectoria muy importante. Lo de Bolivia apareció en su rumbo, tal vez con destino ya escrito, ahora disfruta de un país que le dio todo. Me han tratado muy bien, tanto la gente como la mayoría de los dirigentes que hemos tenido nosotros en Destronga, así que uno para trabajar siempre tiene que estar tranquilo, ¿no? Y yo pienso que en Destronga he encontrado, como se dice, ¿no? Una segunda familia porque siempre me han tratado muy bien, ¿no? Es un profesional que jugaría en cualquier plantel, pero él solo prefiere a uno. La persona que entró ahora como presidente, o sea, yo es una persona que antes, cuando ya no estaba él, siempre me ha ayudado muchísimo, tanto dentro del club como afuera, como persona, ¿no? Tenemos una amistad muy grande, pero bueno, hay que ver lo que pasa para el próximo año. Este año estoy muy contento, a pesar de los problemas que íbamos teniendo nosotros el año pasado, pero quedó ya el año pasado, ¿me entiendes? Este año estoy muy contento con todo lo que estamos viviendo nosotros y, bueno, esperando que el equipo pueda rendir lo máximo posible y podamos, así, lograr clasificar la copa otra vez, ¿no? Momento de algunas verdades que asombran a cualquiera. Mira, yo como brasileño no me gusta mucho Pelé, ¿no? Yo te, o sea, no lo vi jugar, como jugador no te puedo hablar mucho, pero como persona, pienso que una persona que, que lo que haga, lo que Brasil le ha dado, yo pienso que tenía que retribuir muchísimo más, ¿me entiendes? O sea, ha tenido muchísimos problemas allá en Brasil con los temas de hijos, ¿me entiendes? Que tenía hijos, que no era, que, o sea, que él supuestamente no quería reconocer que eran sus hijos, ¿me entiendes? Hice el examen y demostrar que son sus hijos, o sea, son cosas que uno tiene que tratar de apostar muchísimo más. Maradona lo vi jugar, como jugador, espectacular, ¿me entiendes? Una persona que, 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 que hablando con alguna gente, algunos argentinos, que supuestamente lo conocen muchísimo más porque son de su país, pienso que una persona que cuando entraba en la cancha hacía la diferencia. Ayudaba a sus compañeros a ganar plata, o sea, con su fútbol, peleando afuera, haciendo las cosas importantes, pero, infelizmente, tuvo su problema con las drogas, ¿no? O sea, pienso que todo de lo bueno que ha hecho, todo de lo bueno que ha hecho, pienso que tiró un poquito afuera, porque con el tema de las drogas, pienso que no, que no sería un ejemplo para, para ningún niño, ¿no? No quiero más jugadores que quieran llevar liderazgos que nadie se los dio y que en realidad no sirven para nada, ni adentro de la cancha como compañero, ni afuera de la cancha como ser humano. Si yo fuera un pecho frío, camarillero, como él siempre habla, ¿por qué siempre jugué en su equipo? O sea, son cosas que a veces uno no entiende, ¿me entiendes? O sea, son cosas que uno no entiende, y mucha gente me criticó a veces porque tomé la decisión de irme. Lo que pasa es que, o sea, no teníamos ambiente nosotros para trabajar, ¿me entiendes? No puedo trabajar con un tipo que llega borracho, ¿me entiendes? Que llega gritando en la concentración, ¿me entiendes? Que cuando gana, él era el primero a poner la cara para poder hablar de que, bueno, yo gané, mi equipo jugó como yo quiero. Cuando el equipo pejería, se metía ahí atrás, ¿me entiendes? Esperaba que salía todo el jugador y salía a hablar. No, que mis jugadores son camarilleros. Hablemos de familia o en familia, los coelos viven una completa armonía. Yo soy muy feliz por tener a Sandro como esposo, muy bueno padre para mi hija, para los otros hijos también, que tiene más tres hijos, ¿no? Con la primera esposa. Y soy muy feliz por tener él, muy bueno, no tengo nada que hablar de él. Solo, no, no, en la casa juega conmigo, todo, baila, baila con ella, no es así, bien diferente. Así transcurren los días de Sandro, bajo un entorno que disfruta y se libra, un presente alentador que promete vigencia para rato. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.